hola qué tal amigas amigos cómo estáis espero que bien como no podría ser de otra manera y os doy la bienvenida una vez más aquí al club de los despeinaos pero bueno no venimos a hablar de mi look mi look está a la altura del betún está por los suelos y por lo tanto pues no es motivo ni siquiera de crear un canal para salseo en cambio un poquito de cachonduito pues como veis pues siempre va bien para romper el hielo y hablando de romper el hielo no es que haya roto este es limbo quimera black sigo en el es limbo quimera black pero aquí ha habido muchos cambios y el único motivo de este vídeo vídeo de transición hasta que pueda recuperar un poquito mi clásica rutina pues qué cambios he hecho en este linux perdón en este es limbo quimera black bueno si linux min sigue aquí pero no es el mismo linux min que había cuando detecte el error de pay wire pues que hice coger todas las particiones de del volumen donde estaba este linux min fuera todo volumen sin asignar y lo que he hecho ha sido partir de cero con el propio instalador de linux min crear las particiones y que no me quede nada viciado por si acaso aquello que dices por mantener la home y por mantener a alguna partición más que no heredé algún vicio pasado y qué pasa aquí pues lo vais a ver a continuación de momento os voy a mostrar cómo ha quedado este linux min y poco a poco vamos a ir desgranando detalles comentarios el porqué etcétera etcétera que no es motivo de seguir manteniendo este digamos este prólogo más largo de la cuenta así que amigas amigos yo me convierto ya en un sello de correos maravilloso como podéis ver este obs y a partir de aquí pues primero vamos a ver cómo ha quedado este linux min para que lo voy a utilizar porque quiero que siga un linux min aquí y cuál es la distro que se ha quedado como distro multimedia bueno pues estamos en el nuevo nuevo en que está recién instalado evidentemente linux min 21.3 en espera de que nos venga el linux min 22 ya para este verano rápidamente si miramos a la misma configuración del sistema aquí quiero hacer hincapié en una cosa porque siempre nos sale diferente en el fast fetch de turno siempre hay pequeñas diferencias aquí nos dice que tenemos un intel y 9 de treceava generación 13 mil 900k y un 24 estamos en x11 bla 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 vale perfecto un kernel shan mod como ahora también vamos a ver en el fast fetch de turno el 6 8 6.8.9 shan mod genérico porque digo hago hincapié en los de los aquí en lo de por 24 porque es que aquí en cpu como estáis viendo a ver si lo hago un poquito más ancho se me ha comido aquí en fin es igual como estáis viendo aquí aparece un 32 bien estos son los auténticos núcleos lleva 24 núcleos esta gpu cpu perdón y eso quiere decir que son 32 hilos de procesamiento dicho esto por aquí ya se cae en la primera ventanita y nos centramos en el fast fetch que no neo fetch que tenemos por aquí pues en esta slim book quimera black que es el modelo de máquina que tengo aquí nos dice que nos informa que la placa es una zeta 790 gaming x sé que es de la gigabyte y no tengo más información y si es una placa como dice aquí gaming pues va a tener muy poco uso de lo que aquí dice dicho esto aquí nos confirma nos sigue informando de este kernel que le he metido lo he dopado dado que aunque aquí hice una instalación hecha y ya delante bastante final al ser un kernel 6.5 pero vamos si quieres sacarle todo el juguito a una máquina entre comillas aún moderna y potente pues necesitas los últimos kernels con los últimos drivers que pueda llevar implementados y por eso en esta vez en lugar del sabli pues esta vez ya digo para ya que partes de cero pues regresa al shanmoto otra vez y es un genérico como podéis ver ni rt ni nada 202 mil 265 de pages y 13 flat packs eso ahora entraremos en más detalles dado que el flat pack pues tenemos unas cuantas cositas y así de esta manera las tengo pues separadas de lo que sería el propio sistema por aquí no ha cambiado absolutamente nada normalmente siempre lo dejo todo igual no vamos a hablar de configuraciones vamos a centrarnos un poquito en esto porque ahora como veis abajo ya tengo hecho un inchi y vamos a seguir ahondando aún más más información de esta cpu y de esta gpu aquí ya hemos dicho y 9 13 mil 900k con 32 y los de procesamiento pero aquí tenemos una intel de vice el device 56 a 1 vga completa compatible pues mira qué gracia porque aquí solamente utilizo un display por un monitor para un monitor y un hdmi para el otro monitor y poca cosa más por lo tanto cerramos otra ventana a ver si puedo hacer el vídeo lo más corto posible y aquí en el inchi vamos a ahondar en lo que sería la parte está de los entresijos de la máquina si la wifi y relativamente es moderna 14 del 12 del 2023 estamos en mayo pues han pasado pues apenas cinco meses de la última actualización de la bios bios wifi de esta máquina por lo tanto lo tenemos bastante al día aún para mi gusto bastante al día y lo que os decía 24 cores 8 mt 16 st ahora mt st no me acuerdo lo que era sé que unos son de alto rendimiento y otros de alta eficiencia función así y con lo tal nos da en total pues los 32 y los que habíamos dicho anteriormente en gráficos no vamos a ahondar mucho no vamos a ahondar mucho dado que por aquí el único sitio donde me informa que hay una arc 750 graphics es aquí en lo que serían open gl y que tengo mesa a 24.0.7 por ser los ppas de kisak como podéis ver aquí veis kisak está kisak mesa tengo activado este y estos dos del pay buyer porque también los tengo por ppa como ahora vamos a ver aquí en audio son server 1 alza que paradójicamente veremos que en la distro que está aquí al ladito mismo con el trial triple x boot perdón con el triple x boot trial es un deporte el triple x boot que tengo aquí pues veréis que no me da sound server 1 ya os adelanto os hago un spoiler sino que me sale un api api alza bla 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 igual por aquí y aquí en cambio tengo un pay buyer un pelín más moderno el a 1.0.3 como estamos viendo aquí y como os decía a través pues de estos de estos ppas y lo otro pues nada si queréis hacéis paráis la imagen y veis un poco más aquí los entresijos aquí lo único que me gusta es que lleva unos sensores aunque esto es una foto y ahora no sé qué temperatura debe estar y aquí nos dice que la cpu a 41 y el movo no sé lo que es 31 cerramos otra ventanita y aquí sí aquí sí que ya es a tiempo real uso de la cpu encefalograma plano o sea ni se inmuta un 1% grabando con obs que ahora vamos a entrar más detalles pues decía aquí sí que es a tiempo real dado que cada x milisegundos va haciendo un muestreo una cpu que sé que veis como aquí mismo puede llegar a 5,5 megahercios a estos gigahercios 5 x 800 megahercios y de tanto vemos que puede pegar y algún pico de 5,5 gigahercios la cpu está quiere decir que aquí está todo bajo demanda dado que al no utilizarlo ya como distro para mi audio para todo mi sistema de audio que lo sobrecarga mucho y además lleva el gestor de frecuencia que es el indicator cpu frec aquí ya no está pues bajo demanda utilización de la memoria en este momento casi 260 gigabytes de 32 es algo que vamos a dejar en el aire y si antes de salir de aquí esto también lo vamos a cerrar aquí vemos obs utilización de la cpu un 0,9 por ciento es que no llega ni al 1 por ciento y ahora sí aquí ya sacamos el obs deciros en ajustes audio veis las carlet está por los dos sitios salida aquí grabación y en grabación pues ahora no puedo cambiarlo pues estoy grabando y aquí pues me falta aún ponerme las pilas con los otros codificadores de audio que van mejor para un para una intel aquí con las prisas pues sigo con el viejo fm bpg wapi h 264 aquí sí que me confirma que estoy bajo la dispositivo arc 750 ya era ahora que por algún sitio de un linux min me saliese decentemente correctamente el nombrecito de la gráfica como veis si le doy aquí no me cambia porque tengo deshabilitada por bios la integrada y lo de aquí no hagáis mucho caso porque lo he puesto a ojímetro así de memoria para poder grabar aquí abajo un 0,9 por ciento de uso por cpu que estoy grabando ahora mismo veis y puedo hacer cambios de escena y todas las pijotadas que me gusta meter en obs y ya está y como veis un 1% a 60 frames por segundo y ya pues de aquí me paso ya haciendo entrando otra vez haciendo un reinicio vamos a entrar en el triplex boot porque aquí hay tres cosas una es este linux min otra distro es la que de alguna manera estoy aguantando el suspense aunque muchos ya os lo imaginaréis después de varias pruebas en vídeos anteriores y el señor ventanas así que nos pasamos ya a la otra distro qué sorpresa habrá o no bueno pues por aquí estáis viendo ya el escritorio de av linux pero tal como me lo estoy personalizando en mi slim book quimera la máquina y la distro de momento idónea para mis intereses multimedia derivados a la parte de audio y de momento pues no está fallando ya llevo haciéndole perderías algún rato pero vamos esto no es motivo de este vídeo ahora vamos a ver qué tal se encuentra este está distro en esta máquina acabamos de hacer un vistazo por encima al mismo linux minx que está instalado en otro volumen en esta misma máquina cómo se comporta y cómo nos lo informa en los distintos visores del sistema al uso aquí ya tengo unos cuantos preparados pero antes pues hacemos un cambio de escena me aparto aquí y creo que no voy a molestar os mucho de momento pues vamos a poner en marcha esta pantalla de bienvenida mx aquí ya podéis ver que la versión de mx es avl-mx edición 23.2 que tenemos una versión de de bien porque es en realidad las tripas en que está basada es de bien 12.5 por lo tanto perfecto de bienes de bien con tiene mucha razón de yo cuando lo dice y aquí me la ha encontrado escritorio en la imagen versión 0.25.4 y con soporte hasta junio del 2028 como veis no me tengo que preocupar mucho de la salud de esta distro estará bien atendida bien aquí un poquito de rollo de condiciones de uso reporte corto del sistema pues lo mismo aquí sí que ya nos informa correctamente que es una cpu de 24 cores los ocho más 16 como hemos visto y volveremos a ver aquí lo también lo explica nos vuelve a corroborar que estamos en un 9 de treceava generación el 13 mil 900 k y una serie de cosas que casi no las veo bien que las vamos a ver mejor toda esta información la vamos a ver mejor en el en el fast fetch de turno así que esto viene de estas de aquí dadas mx herramientas como podéis ver aquí pues he escogido este esto de aquí en el apartado setup veis pantalla bienvenida teclado sistema paquetes instalados por el usuario y muchas más cosas que no voy a mostrar ahora vamos a ver si acierto a ver cuál es la primera mira perfecto esto sería el fast fetch como siempre como todas las distros si apretamos control y el ratón no todas las distros pero podéis alterar el tamaño de la letra directamente como veis aquí ahora lo he descontrolado un poco pero que realmente el tamaño de letra que te interesa que te quede para siempre para tu uso o como ahora para que lo veáis mejor vosotros en cualquier zona en vacío le dais con el botón de la derecha preferencias tipo de letra y veis me lo he dejado a 14 luego más adelante quizá me lo baje pero de momento pues ya me está bien y que nos dice esto comparándolo ahora con el inox min que acabamos de ver hace un momento bueno pues que aquí tenemos un logo de debian edición pasa olímpicamente de si es a v o su es o si es mx con sus distintos logos si es que los tiene creo que haciendo un neofetch y que no salía por aquí el logo de mx y linux estoy hablando de memoria y aquí pues que nos dice lo mismo que lo es en este caso es el bookburn 12.5 de debian sea perfecto yo quería tener un debian en esta máquina y por fin lo he logrado con unas capitas de barniz pero que más me han masticado me han solucionado me han digerido el tema del audio perfectamente lo otro no vamos a ahondar nada más que los pequeños detalles que nos varían respecto a la otra distro y que es que aquí tengo el 6.6 licorix de kernel porque es el que llevaba por defecto y sabemos que es rt que es de baja latencia aquí también tengo un montón de de paca de picajes que es los que llevaban más 10 flat pack entre ellos pues aquí tenemos al obs que estoy grabando ahora versión 30.1.2 de flat pack también perfectamente tuneado con las mismas plugins y virguerías que hago de transiciones ya lo habéis visto además hace un momento que tengo en el linux min están exactamente las mismas el windows manager en like men con el compositor x11 o el short ahora lo vamos a ver en el inch aquí una cosa que no entró ni salgo ya hemos explicado por dónde se entra en vídeos anteriores a cambiar los temas los iconos las fuentes etcétera etcétera incluso hablamos de la terminal con este nombre de terminología aquí pues como veis lo mismo viene a darme lo mismo que me ha dado en linux min 32 hilos de procesamiento en cambio aquí me dice que son 33 gigahercios no son cinco y pico gigahercios está esta cpu si llega al tope de su funcionamiento aquí la única diferencia que me da con respecto al linux min es que aquí sí que me da directamente intel a 750 y como no podía ser de otra manera en este tipo de escritorio solamente un giga de ocupación de los 32 que llega o sea ya me está regalando un giga ya de entrada en la ram para mis otras cositas aunque esto no sabemos si ahora está más alto porque cuando haces un fastfetch se hace la foto del momento y ya está poca cosa más hay que mirar aquí y entonces pues esto lo dejamos y vamos a arrancar por aquí por un lado voy a dejar ya por aquí el betop antes de entrar en el betop el otro que me falta en discordia que es el inch y ya digo aquí no vamos a ahondar más porque ya es exactamente lo mismo lo mismo aquí no cambia nada ni del hardware solamente lo propio en ese caso el kernel repito aquí es un pelín más bajo los 6.6 es el que lleva es real ya me está bien del otro no ha cambiado nada es exactamente lo mismo pues me está dando la misma fecha de la última de la última actualización de la bios del 14 del 12 del 2023 seis meses con ella supongo que pronto caerá otra o no lo que nos interesaba aquí de gráficos como los ve los gráficos aquí pues aquí la única diferencia es que mesa es la que llevaba instalada por defecto de los mismos desarrolladores en este caso nos quedamos en la 23.1.2 que más adelante yo considere que tenga que poner aquí la de los ppas de quizá que igual porque es un poco más actual y me lo pida la máquina ya se irá viendo lo otro pues lo que os decía seguimos con un display x11 x short mesa intel por aquí tanto con por este open gl como por aquí por lo que sería dispositivo uno de vídeo intel arc también no me está dando la codificación que hemos visto en el linux min que es la 53 a 1 estoy hablando de memoria ahora pero era algo así aquí nos interesa meternos también un poquito a fondo en el audio pero solamente en el sentido que aquí sí que me dice que esto es una api y aquí me dice que el servidor 1 es el paywire 1.0.0 que aquí de momento esto lo dejo al albedrío de los desarrolladores y del sistema de actualización de este av linux por si tiene que entrar y pongo que lo empaquetar ellos la nueva versión de paywire por lo tanto tampoco me preocupa en beneficio de la estabilidad de este sistema que de momento ya digo es que esto es una maravilla no he tenido absolutamente nada de nada y por aquí pues esto ya lo podemos dejar es exactamente lo mismo aquí a ver la temperatura que nos daría aquí la última foto que ha hecho son 42 grados de temperatura y un mobo de 33 grados centígrados también no sé lo que es el mobo ahora no tiene información de lo que digamos las revoluciones por minuto de los ventiladores el fan y aquí me dice que estoy a 49 grados veis esto hace una foto igual y en el momento que le picas inch y menos efe pues la temperatura que hay es la que te va a enseñar aquí en cambio aquí ya me dice pues 45 ahora ha bajado de 49 45 pero es una temperatura muy muy lógica apagamos esto y por último nada más podemos ver el veto el veto pen está en esta distro aquí veis como si que os decía que yo sé que llegaba 5.5 porque recuerdo a verlo otras veces que es el tope de este 13 mil 900 k de este i9 y porque se queda tope y no me oscila porque ya os he dicho en otro vídeo eso tengo que acabarlo de ver mejor lo tengo medio encontrado aquí hay una app para gobernar la frecuencia y como está orientada multimedia y en sí para trabajar con baja latencia pues el desarrollador ha considerado que ya cuando arrancas el sistema lo arrancas ya con el gobierno con el nunca mejor dicho de la frecuencia de la cpu el escalado de frecuencia que no me salía pues te lo deja ya a tope en lugar de bajo demanda pero no ya lo tienes todo arrancado pero como podéis ver sigue el mismo electroencefalograma plano que hemos visto en linux min apenas un 2% y obs lo mismo es el mismo bs que en linux min aquí veis la memoria usada ram sensiblemente mejor aquí me dedicará 1.42 gb por lo tanto magnífico magnífico escritorio magnífico entorno cerramos por aquí y ahora nada más queda enseñar pues aquí el obs que es el mismo por flat pack el 30.1.2 y exactamente el mismo problema por culpa mía de no meterme no he tenido tiempo en lo que serían salida grabación veis sigo con el viejo f fm pg va a pi h 2 64 por no ponerme las pilas aquí también me detecta que estoy por la arc a 750 no va a salir ninguna otra porque vuelvo a recordar los que la integrada la tengo deshabilitada por bios y equipos exactamente exactamente lo mismo esto lo cerramos no sé si lo estoy topando algo beige cpu 0.9 esto comparado ahora me viene a la memoria cuando hice la review mal llamada review según mi modesto entender de ubuntu 24 04 como es que con los mismos ajustes en la otra máquina me iba casi al 50 por ciento de cpu cuando lo tenía por gpu ahí lo dejo pero veis 60 frames por segundo entonces ya esto lo puedo apartar al otro lado me vuelvo a pasar a la pantalla grande de que me veáis mejor aquí enseñando delta del ebre haciendo propaganda del sitio donde estoy y aquí me encontraréis por lo tanto muchísimas gracias por vuestra compañía muchísimas gracias por verme y un saludo amigas amigos y hasta pronto